Esta alabanza se intitula, Tú mereces gloria. Tú mereces gloria y la honra. Señor, levantamos nuestras manos y adoramos Tu Santo Nombre. Tú mereces gloria y la honra. Señor, levantamos nuestras manos y adoramos Tu Santo Nombre. Grande es Dios, Hacedor de maravillas. Y no hay otro como Tú, no hay otro como Tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como Tú. No hay otro como Tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como Tú. Y adoramos Tu Santo Nombre, digno de la gloria y la honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos Tu Santo Nombre. Grande es Dios, Hacedor de maravillas. Y no hay otro como Tú. No hay otro como Tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como Tú. 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 Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como Tú. 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 ¡Suscríbete al canal!